Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviato y estamos aquí en CastleCrasher, vamos a tocarlas a la vez, a la vez, a la vez Bueno pues nada, no tenéis ninguna gracia, vamos para allá Estamos aquí en CastleCrasher, es un... ay, que asco Podríamos volver a por el caballito de mar aún, eh Eh, si es verdad, eso nos daría mejora Volvemos un momento que se acaba de empezar Nada, pasando, yo no lo voy a coger Quédate con tu caracol, Josema Que además disminuye tu agilidad Exacto, por eso Se fila el caracol No, pero eso hace... Mi magia aquí es una mierda, eh Tu magia es una mierda, ¿por qué? Porque mira, les hace daño solo, no los estunea, como de normal Y entonces no paran de darme Pues no tiene sentido, porque son peces mojados Ya Pero pues supongo que todas las magias hacen el mismo daño Sí, o sea, el daño lo hace, pero no las estunea No, que digo que... bueno, sí Es que me magia... bueno, sí El efecto aparte... Pues quédate cerca mío Ahí voy a probar la nueva Ah sí, lo de... eso los... los... ¿Cuál es ese? ¿El salto? ¿Ese? Sí Ah, que no es que el troco usa todo Estaría bien Estaría bien Que funcionara así No, pero ya no Porque si no, si se fuera así de lógico Si te hicieras un mago de juego No podrías pasarte a este nivel ¡Hala! ¡Ay, qué alivio! ¡Hala gol de mierda, va! ¡Eh! 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 ¡Madre mía! ¡Tengo un pollazo! ¿Es eso? Un pollazo Es el behemoth, es la... la mascota de la... Ya... ¿XXY? Sí Es el genoma de los... ¿No? ¿XXY no? Eran los que eran dos cosas a la vez ¿Los enafruitas? Sí, eso A ver si esta cosa hace daño No sé que decirte, Pablo Vale, ya sé que lo que decirte ¡No! No me cambien estos peces Que muera en tierra Que sea una deshonra para lo suyo Vale, ya está ¿Quién los hizo piedra? ¿Cuál es el lore? El malo Malísimo No, pero estos protegen al malo Si no nos dejarían pasar Pues lo mismo le han dicho Oye, o... A lo mejor que se piensa que hemos sido nosotros ¿Eh? Que a lo mejor se piensa que hemos sido nosotros No le veo el sentido O sea, el malo La magia de este de los guardias verdes está todo guapa ¡Ostras! ¿Habéis visto que? Que se convierte en un... En un filete Cuando muere en tierra Sí Yo no Es el diante ¡Es una lanza! Esto te da velocidad Ya lo sé porque me estoy moviendo más rápido ¿Qué te da? ¡Moder mía! ¡Moder mía! Si te haces una full velocidad está bastante bien, pero... Ahí tiene rompecráneos Eso es crítico supongo Es lo de decapitar Pero no tiene sentido porque había una... Un arma a nivel... O sea... Un arma de nivel altísimo tenía... Rompecráneos Pero solo uno de daño más Entonces no renta La botifarra tiene rompecráneos, eh Mira, ¿ves? Se convierte en un... En un pescado Que hará mi pollo No puedo esperar a volver a la heredia para que me diga que en realidad no hace nada No hace nada Ahí es simplemente... La mascota, ¿no? Del juego lo pone Enhorabuena tienes a la mascota No es por ahí Vaya A ver, podría haber sido De hecho a lo mejor hay algo A lo mejor estamos como imbéciles Si Ostras Esa Muy bien Lo conада Acá No sé donde estoy No los tiene ni en nada Pero ¿a los de...あ los del suelo tampoco? Sí, a los otros sí Es a los peces, a los que no porque son grandes, supongo Porque cuenta... Porque cuenta como... Cuenta como enemigo grande supongo No pruebas enemigo, que no se mire este chaval. Pues no se. ¡Por de puta! ¡Argo! ¡Que no me deja el salido! Daré mucho a los botones. ¡Trash! Mira, eso ha sido el rompecráneo, ¿no? Sí. Ha salido ahí. No lo había visto aún. Yo tampoco. Vaya mierda, ¿no? Si nunca sale. ¿Qué ha hecho? Perdón. Que ha salido un golpe así con una cabeza. Le he hecho un rompecráneo con una botifarra. Y se le ha roto la cabeza. No sé si me gusta o no. A mí sí, te lo digo ya. I'm a Nepony. Ay, yo estoy muy enfermo así que sí. Una gorgona. Ay, pero no tiene pecho. Quiero el peine, quiero el peine, quiero el peine. No se puede coger. No todavía. Uy, pero si no tiene pecho, es que no tiene gracia. Ya. Tú no has visto las gorgonas de Wood of Warburg. Sí, esa sí, pero no esta. ¡Ostras! Escuchame. A lo mejor quita demasiada vida. ¡Ostras! A mí no me ha pegado aún. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! Eso es lo que las ha petrificado. Si le haces de atrás, vale. Hay que darle la cola, eh. Wow, madre mía, le pega bastante, eh. Como que se te transporta. ¡Chico, que no sirve de una mierda la cosa esa! Lo que se, lo mismo se explota la cabeza. ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! No se puede matar esta cosa, sí. No se puede matar esta cosa, sí. Eh, pues hace bastante daño la nueva magia, eh. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¡Eh, chica! ¡Toma! ¡Una bomba! ¡Que no vale de nada eso! Pero el veíneo se podrá coger. Eh, a ver, se ha vuelto más rápida, eh. Hay que darle de la espalda. Cada uno es de un lado. Y salida de la... ¡Muere! ¡Pedazo de picha! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Será un arma el peine? No creo. Yo creo que no es nada. Es solo de colado. A ver, chicos. ¿Le estamos dando? No, es que si le damos hacia el lado cuando estamos en la cola. Ahora, ya está, fuera. ¡Ojo! Ese es el arma que llevan los... Sí. ¿Qué haces con las bombas? ¡Ay, yo no he subido de nivel! ¡Ay, qué pena! Yo sí. Pero entonces tenemos que volver. Espérate a que... ¿RT? ¿Qué botón es RT? Right. Y el T es el de atrás. Ah, RT y arriba, ¿no? Pero Pablo, lleva la magia hasta el final. Venga, vale, vale. Como un hombre. Espera. ¿Vamos al herrero? ¡Jope! Es que yo aún no puedo. Vamos a esperarnos un nivel más. Es que a mí me renta mucho. Vale. ¿El qué? ¿El qué? Es que vamos al herrero a por sus cosas. Y yo quiero mirar qué hace el... ¡Espérate! ¿Qué hace el pollo? Espera, ahora lo vemos. Es que aún no puedo. Me falta un nivel. Me falta nada. ¿Qué hace la que yo tengo? Yo tengo esta. Adiós, Botifarra. Yo quiero... Más 3 de magia, más 3 de... ¡Joder! No me interesa una mierda. Me renta más esta. ¿Cómo que no? Solo te interesa más a ti. ¿Por qué no te interesa esta? Ah, no, más 3 de magia. No lo había visto. Vale, vale. Pensaba que era de fuerza. Bueno, a ver, también... Esto es que no sé lo que hace. A lo mejor tiene mucho más probabilidad del rompecráneos que otra. Puede ser. Yo lo que quiero es esto. Menos 3 de velocidad, eh, Ángel. Me da igual. Yo voy a ir... Voy a pegar unos mamporros. Más 3, más 3 de... ¿Ya estáis contentos? No, porque aún no sé cómo se usa mi tercera magia. Vamos a provocarle ahí... No, por favor. Espera, que quiero ver qué hace... Quiero ver qué hace el pollo. Unido de los 300, eh. Aumenta tu fuerza, defensa y agilidad. La mierda. Bueno, yo eso no lo noto, pero si tú lo dices... Ay, ahora no me quiere. Ah, sí que me quiere. ¿Dónde está la jirafa? ¡Que no se puede abrir! Más tontos que pe... Pero, tío... Madre mía. No. Me voy a llevar el pollo un rato. No, lo he tirado. Ahí está. Me paga pollo. Pollo, pollo. Ven aquí. Vamos a ver. No. Ven. No. La has tirado también, ¿no? Corre. Pablo, por tu madre. Vale. Panini, che. Venga. Ahí no se puede entrar. No, ahí no se puede entrar. Vale, a ver. Luego habrá que volver a por mi arma, eh. Sí. Pero, ¿volvemos aquí? Sí, aquí. Esto es seguir. Ah. Estamos al otro lado del... Del mar. Estamos. Ay, yo. A ver, a ver que me está... Mío. Tendríamos que haber comprado pociones, quizás. Escúchame, Pablo. Está rotísimo el mago. Pero si era yo... Era yo el que lo necesitaba. Está rotísimo el mago, eh. ¿Has visto como si que estunea a los grandes también? Sí, sí. Que no ha pisado el suelo. Oye, escúchame. La magia con la arma esta mejora un montón, eh, Pablo. Y la mía. La mía... Esta también daba 3 de magia. ¡Uh! Nivel 20. Dale, dale, dale. Es tu no pare, Pablo. Tiene que parar para cargar la magia. Es que lo revienta. Es que lo revienta. Mira, el crítico. Queda muerto. Es que no tenemos pociones. Pero me ha dado un infarto. Eh... Sí, eso será. Yo sí que tengo pociones, porque antes no he muerto ninguna vez. ¿Cuántas me quedan? Creo que 3. 4. A mí 3 ahora. Dale, que no vale. Oh, oh, que me ha cogido. Uy, quería darle con ese. Ostras. Muy bien. Eh... El arma esta que tenía, aparte de magia. Nada más, ¿no? Eh... No sé. Mejor tenía ataque, ¿no? No sé, yo creo que tenía fuerza. Pues no me acuerdo. O agilidad. No, fuerza... Magia y fuerza es la mía. Tenía agilidad. Vaya basura. Agilidad también mejora el arco y flecha, eh. Por si os interesa. ¿La flecha? La flecha. La flecha. La agilidad mejora la flecha. El daño con la flecha. Arma. Es una espada. Es la suya. Ahora vemos lo que hace. Creo que es peor. Creo que de base estoy haciendo peor. Mira, es esta, ¿no? A ver. El... No, no hace nada. Es como un peor. Bueno. Ya voy. Es que... Es que... ¿Has visto cuántos hay? No, no. Sí, ya, ya. Pero me da tiempo como un cigarro. No, ya no. Venga, va. Ojalá se quemara, tío. Ojalá se quemara, tío. Ojalá se quemara, tío. Pero escúpelo. Sí. Dime, que monos huevas. Ahora tienes encendido. Pablo, revivele. Hay que revivirle. Ya me lo he quitado de la boca. Oye, lo que no paran de venir, eh. Otra vez. Ay, que no he probado mi nubamagia. Es la de... Volar y lanzar... Yo tampoco. Es la de volar y lanzar un ataque. Sí, es esta. Ahí, ahí. opaco. Ay, Dios. Que pesados, macho. No paran. De venir. El ultimo. ¡Hala! A ver, vale, no. No es aquí. No15. Bien... Está patreon. Dejadme comer algo también Sí, cabrones Mira No, pero Pobre José, Ema ¿Qué se siente? Revívenme, Pablo Desgraciado Es que mira, se van, pasan de mí Sí, no, por favor, es que vienen a por mí Revívenle con toda tranquilidad No es que esté mal, yo estoy bastante bien No me han tocado Los he apartado a todos con el salquito este Subí todos arriba, subí todos arriba La magia esta es para apartarlos Sí, es para si te rodean Mira Oye, y además Y además le das un montón de golpes Oye, si las haces spammer Joder, spamear la misma magia Pedazo de guarro Mientras funciona Lo mejor es que me he muerto Ya Se van a cagar Ay, me está empezando a doler ya el dedo, eh Eso es que no eres consolero Ya ves Ay, Dios Nosotros tenemos unos músculos infra-humano Infra 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 Lo he dicho con tanta naturalidad No 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 Pero eso no es magia Eso es combinación de ataque Ya Y Pablo, tu arma que tenía 3 de magia 3 de fuerza Y quitaba uno de ceniza Venga, chicos Roca es un metro Pantano 96 metros Brrr Ojo Ah, brrr Porque hace frío y tiriza Si, ¿no lo sabías? No Si se veía el hielo Ya, pero pensaba que era baba Desde luego Desde luego el juego Pero antes que sea baba A que sea Desde luego Tiene una cantidad de niveles distintos Y enemigos distintos Pues en teoría Como tiene los diseños ya hechos Puedes llegar a jugar con todos Pero no Pero no sé qué tienes que hacer para eso Supongo que Cierta puntuación Es que es todo malo, tío Ostras, pobrecitos Ya no tengo pociones Venga, vámonos Eh, no No se puede romper Madre mía, el musicote Y primero a estos Que tiran la nieve Vaya por Dios ¿Quién ha sido El que se ha muerto? ¿Parece qué? ¿Parece qué? Míralo, ¿ves? Un muerto Un tira, un muerto Madre mía Míralo, dice que cerca ha sonado Se lo ha escuchado y todo Sí, sí Ha sonado Aquí abajo Que por cierto Debería hacerle la persiana La gente lo está viendo Desnudo ¿Qué? ¿Eh? Yo juego Yo juego desnudo Para sentir mal Sí El control Me inmerjo Inmerjo Inmer 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 Inmerso Inmerso Pero yo me inmerjo Tengo una idea Sí, esto no es juego de tronos, Pablo El cuerno no va a tumbar el muro Pues lo has roto, eh Bueno Pues me callo Dad motherfucking references No lo rompe Somos nosotros ¿Quién lo ha roto? ¿Quién lo ha roto? ¿Quién lo ha roto? ¿Quién lo hemos ido nosotros? Que no, que no ¿Quién lo hemos ido nosotros? Con el cuerno Vale, lo que vosotros digáis ¿Has visto que lo he lanzado por los aires? No Míralo Toma Mira Pero no hay quitas nada Pero no hay reúno Cae al suelo Chicos Otra vez Otra vez El otro Vamos a ver Voy a dejar el cuerno en paz Sí, por favor Es que los quiero tener todos juntos Dale A ver Ojo Ojo Vale Ya está afuera Eh, pero yo tenía poción Pues no A lo mejor no Hostia, por 3 Solo 3 Tienes el nivel 20 Solo me ha dado 3 A partir de 18 niveles solo te dará 1 quizás Pero no te van a dar otra magia Lo que te van a dar es Bueno, vamos a comprar mi arma y a comprar pociones Uy, perdón 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 Poro, poro, pom, 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 pom Venga, 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 venga La mesa de arma Para que no te llegue el dinero No, esta no cuesta dinero Esta simplemente está ahí Pablo Qué pesado es Mírala Pablo, por el amor de la virgen del pompete Sí, mírala ¿Ustedes aquí llevaban estos? ¿Unos garrotes? ¿Lo sabes? Sí, lo he visto Nosotros llevaban o lanzas o esto ¡Ay! Que me he equivoquido ¿Te has cambiado de arma? ¡Me cago en la leche! ¿Sabes de quién es la culpa vuestra? ¡Pablo! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco dais! Es que no sale la magia Que no existe Te han mintido Vámonos, va ¿Y yo por qué no puedo cogerme esta? Porque no la cogiste en su nivel ¿Has odio tanto, hijos de puta? Es mía Es mi actuar ¡No! ¡No! ¡Jodete! ¡No! ¡No! ¡A la próxima juegas! Pablo, la madre que te parió Es que macho Llevo la peor arma de todas ¡A la próxima juegas! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Kosima! 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 A ver... A ver... Josema, te hemos esperado. A ti también te hemos esperado cuando has cometido el error. Venga. ¡Oigo! ¿Le puedes pegar? Sí, sí, me ha quitado vida. ¿En serio? Oye, me faltan dos huesos. Ángel. Voy, voy, voy. Déjasela oler. Déjasela oler. ¿Carmen? ¿Carmen? Hola, soy Ángel. Una cosa así muy fácil. Josema te está oyendo ahora mismo. ¿Le puedes decir que por favor se porte bien y que no fastidie el juego? Tú solo regañale. Él te está oyendo ahora mismo. Porque se porta mal. Por favor, díselo. Simplemente dile que se porte bien y que deje de fastidiar el juego. Josema dice que deje de fastidiarlo. Muchas gracias, Carmen. Adiós. Vamos, vamos. Hijo de puta. ¿Ya estamos contentos todos? Venga. Vámonos. ¡Sí que era ese arma! ¡Sí, Pablo! ¡Era ese arma! Vamos, por mis muertos que era ese arma. Vamos, que sí era el arma. Espera, que hay que comprar. ¿Por qué? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, chicos. Esto está siendo muy duro, eh. Vamos a ver, chicos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No, va en serio. Que estamos grabando esto. Que no me quedé tan mal. Ya está, vámonos. Venga, va. Luego la guacha me dirá algo, en plan. Sí, sí. Se va a partir la pierna. Ya ves, que miedo me da. Venga, vamos. Venga. No sé más. ¡Deja de hablar con ella! Estaba bebiendo agua. Estaba bebiendo agua, coño. A ver, ¿cuánto quito por golpe? ¡No me acuerdo! ¡Le oí, le oí, le oí, le oí! Ay, dudo lo que he volado. Veintiocho. Madre mía. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué? Que me quedo ahí en el aire pegando un ciclo. Porque se puede. Mientras le des golpes te mantienes en el aire. Primera noticia. O sea, no del todo, no puede ser completamente imposible. O sea... O sea, te acabas cayendo, pero sí, puedes avanzar un monstruo. Perdón. Cuando llegas al máximo de algo, por ejemplo, de magia, ¿te dan algo? No. Sí, una palmadita en la espalda. Pero vaya puta mierda. Yo he llegado al máximo de fuerza con un personaje y no te dan nada. Matad a estos, por favor. Al menos rompen la murada de hielo. Así dejen de tirar. Ánimo, ánimo, ánimo. No me ha ganado. Uy, como me ha ganado. Uy, como me ha ganado. No sé, cada nivel solo te da un punto. Por eso antes tenía tres. Porque tengo veintiuno. Sí, es que es igual dieciséis. Venga, a ver los del cuerno. No me lo diga dos veces. No. Madre mía. ¡Y se muere! Se han muerto solo con el rayo, eh. Sí, sí. A ver. Todavía quedan de estos. Ahora. Ángel, ¿sobre qué estación llegarán estos vídeos al canal? ¿Sobre qué estación? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Depende de cuando me apetezca subirlo. O sea, estos no tienen horario. O sea, que los puedo subir cuando me dé la gana. Pues empieza porque... Ya veremos. Es que quiero ver también cuánto dura la serie. Porque tengo un hueco también donde cabrían perfectamente. Pero quiero ver cuánto dura la serie. O sea, la idea es que... O sea, hay un hueco, pero sería que... Justo después de que acabe ciencias letras y fan. Allá por julio. No. Pero no lo sé. Ya veré cuándo lo subo. ¿Tienes todo programado hasta por calendario? Claro. La Navidad llega a este pueblo. ¡Eh, chuches! Buah, te han cudo mi huevo, eh. 77 cada una. No noto tanta fuerza en este mazo. Tienes que cogerte el martillo gigante. Pero que no. Que ese martillo te... Aparte de que no puedo. O sea, sí que tengo el nivel. No me deja. Pero es que no... No sé. Solo... Pone que es solo uno. Ah, no le podemos pegar. No, no, que no. Que no les podemos pegar. Es un pollo. ¿Por qué llevas un pollo? Déjalo, a ver qué hace. Déjame ver los stats. No, pero déjalo. Dale el X. Bueno, pues ya. Te has quedado con el pollo. Venga, hasta luego. Dejadme una chuce. Padrones. Josema va pegando con un pollo. No sé yo si será mejor o peor, pero... Eh, ocurre. Pero va pegando con un pollo. O sea, pues cojo el pollo, eh. Pero... Tú coge y amenaza a tu mascota. Dile, mira. Es verdad. Mi pollete. Ay, mira el combo. Con el Pablo Saltarín. ¿Dónde vas? Que no le puedes tocar, Josema. Esa baba no se puede tocar. ¿No es por arriba? Espera, espera, a ver si es por arriba. Por arriba, por arriba. Eh, el cuerno. ¿Qué te has dado? ¿Un bicho? Es mío ahora. ¿Cómo no? ¡Corre, cabrones! Es que eso no te está dando a ti. A nosotros no. ¿Qué hará eso? Es que no sé lo que es esto. Eh, es un arma el... 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 Fuerza, menos dos de magia, cuatro de velocidad. El churetón. ¿Alguien lo quiere? A ver qué hace el pollo. ¿Vale? No, pues nada, te lo guardas. Si te lo guardas seguramente es porque no podrás llevarlo. Era nivel 20. ¡En la fuerza, desgraciado! Somos los chesigos de Gitova. Que escuchemos, que saltemos y que nos protejamos de las flechas. Vale. Es como un mensaje muy ambiguo, ¿no? Vale. A la... Las flechas... Hay que saltarlo del hielo. Vale. Vale. Vamos a intentar estar juntos, chicos. A ver si soy capaz de memorizar un patrón muy sencillo. ¡Ay! Es que no hay patrón. Hace lo que le da gana. Pero... Si... Escuchadlo. Hace sonido cuando va a tirar el hielo. ¡Ah! ¿Ves? Lo acaba de tirar. Le echa... Vale. Ahora lo ha tirado. Si lo ponía a escuchar y saltar. Flechas... Escudos. Lo primero en la boca. Ah, que soy yo el que se ha congelado. Es que ahora está más cerca, claro. ¡Ahora! Entonces hay una zona que no somos deljos sin explorar. ¿Por qué? Porque yo he subido a la montaña pensando que la montaña era lo secundario. Pues os habéis metido de golpe. Entonces el pueblo ese que había al lado no lo hemos visto. Pero bueno, habría a lo mejor un arma o algo. El caso es que yo tengo a esta especie de oso que no sabemos lo que hace. Es que... Mira, como que se le sube encima, pero no... Sí, ha echado algo raro ahí. ¡Venga! Escúchame que me he quedado aquí. ¡Eh! ¡La princesa! Vea, que este es el boss contra el bicho de hielo, eh. Alguien tiene más magia. ¿Quién le ha quitado? ¿Por qué ha quitado uno? ¡Ojo! No hace daño. No, congela alrededor pero en plan random. Es que congela random, no puedes saber dónde... Ostras. Madre mía. Madre mía. Que luego el que más le quita es Pablo, eso seguro. Como DPS lo hacen muy bien. Que creo, es que no me queda nada. Oh, fuera Vuelvo Hostia Ya ves, ¿no? Ha sido súper horrible Ha dejado de mí patanes ¡Qué resbalo! ¿Sabéis lo que toca ahora, no? Sí ¡No! ¡No me toques! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Josema, podemos hablarlo! ¡Podemos hablarlo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero escúchame! ¡Josema, vamos a por Pablo que está abriendo la magia! ¡Ponte el escudo! ¡Ponte el escudo! ¡Josema! 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 ¡Tiene miedo, eh! ¡No! ¡No! ¡A tu casa! ¡Venga, pues! ¡Nos vemos! De momento me llevo a las 3 Yo a la sin cara me la llevo Cuestión de honor A la sin cara me la llevo Maravilloso Porque os habéis juntado los dos para pegarme Es verdad, ahí con la Con el escudo Sabéis que si no habría ganado Ay, solo me dan una, ¿ves? Por cada nivel solo me dan una ahora Vale, espera, vamos a comprar primero Vamos a comprar cosas ¿Qué conejito? Tres tiendas nuevas Madre mía, tienen armas buenísimas Cuatro de fuerza Es que no tenemos dinero Yo sí No tanto Yo es que me compro la poción y ya está Ah, no puedo llevar más, ya tengo las 5 Ah, vale ¿Qué hace con los sándwiches? Desde luego, cuando activa el sándwich He tenido un miedo En plan ¡Ostras! Es que me has enganchado Porque al final me salió Pero si no Espera, es aquí Ahora Castillo de mago ¿Esto es el final ya? No vamos a pasar el juego No fiéis Nada es lo que parece ¡Qué cortona! Nada es verdad Todo está permitido Sí, tú avísale de que estamos aquí Oye, aún no hemos visto que hace este mierda Este mierdas ¡Madre mía! Míralo Oye, ¿quién es el otro? El señor mecánico ¿Con el ascensor? ¿Pero están subiendo ellos o bajando nosotros? Sí, están subiendo ellos Ah, vale Pensaba que estábamos nosotros bajando También he tenido esa duda yo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Corbellino! Vale, una cosa Si creéis que las piedras se rompen golpeándolas No ¡Los Power Rangers atacan! ¡Madre mía! Esto es epicísimo ¡Ahí va! ¿No puedo girar en espiral? En plan, no puedo ir boca abajo Si vas así no te ha afectado las piedras A mí no me ha dado Pero las piedras las rompes, cabrón Ya, pero te haces daño Está mandando contra una pared ¡Hemos llegado! Este es el final del juego ya, oye Mira, pues creo que es maravilloso Porque creo que hemos llevado seis episodios Entonces luego podemos hacer cosas con los aliens Hombre, a ver, no es un juego que yo quiero rejugar mucho Yo tenía la gana de pasármelo Porque nunca me lo había pasado entero Pero tiene que haber más niveles, ¿no? No lo sé Es que hay más modos Pero niveles como tal, no lo sé Eh, si no hay más niveles Nos miramos otro y ya está El del paper, ese, ¿cómo se llama? Pit people No me gusta esa roca Eh, no le saco daño con la magia ¿A ellos? ¿Por qué? No A ver Claro, con razón No le saco nada Es que son magos Bueno, pues... No sé Tú pega, a ver qué pasa Pablo, tú maten, te ha dejado y ya está Cubrenos, simplemente y ya está Ahí tiene sentido, porque son magos Vamos, chicos That's sad Pero todavía no sé qué hace mi bicho Vosotros podéis Es verdad, nos lo hemos mirado Míralo Es guapo, pero no sé yo qué hace Bueno, eso de guapo... Más que tú seguro Oh Vale No, no se puede entrar Quizá es por la puerta que no tiene una magia ¿Qué? ¿Qué? Mira, soy yo Sí, eres tú ¿What? Soy yo Ah ¡Ay, es fabuloso! Vale, hay que pegarle a él, ¿vale? Es nuevo O sea Es que es de mi gremio, no puedo Pues pega sus pinturas Son la competencia Escúchame Que lo ha pasado mal de verdad, ¿eh? Dame un momento, por favor No te esperabas al payaso ¡Ostras! Ojalá hiciera ese dibujo más veces En plan, todo el rato Ay, Dios mío, de verdad El grito ha sido verdadero, ¿eh? Sí, sí Es que lo que pasa es que le pegamos Y nos comemos la magia En plan, nos la tanqueamos Lo mejor por favor Su vendetta Por favor, que haga el payaso Es que no lo vemos Porque muere instantáneamente Pues está haciendo polvo, ¿eh? No, es que... Está puesto nervioso Bueno, ya que salió la triki ahora Sí, lo que faltaba Maravilloso Aquí hay otro Aquí hay otro No vayas, ángel Déjale que se joda Y dale Josema Que llama la guasa Y ha dicho que te portes bien Ya no está Que triste eres Era una moneda de uno Muy bien No, vale, para arriba No, pero yo contra la pared Eh, yo lo dejaría aquí Hacemos un último episodio Pasándonos el resto del castillo Vale, va Es que, como me habéis liado Porque ahora que estamos aquí No podemos dejarlo, ¿eh? Bueno, pues nada Yo quería estudiar hoy Pero nada Venga, lo vamos a dejar aquí No, no, no entréis aún Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Agur Adiós